Viernes de la semana 15 del tiempo ordinario, del Evangelio de Mateo 12, 1, 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Si comprendierais lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Esta es la palabra que dice Jesús a los fariseos. Ellos, estudiosos y defensores de la ley, por encima de todo. Ellos se han cegado en la letra y en el cumplimiento a rajatabla. No han sido capaces de descubrir que por encima de toda ley está la defensa de la persona. La lección nos toca también a nosotros, si somos legalistas y exigentes, si estamos siempre en actitud de criticar y condenar. La ley no puede ahogar al ser humano. Al contrario, está hecha para oxigenar la convivencia, el respeto, defender a los vulnerables. La ley está hecha para el hombre y no podemos transformar al ser humano en una máquina fría e insensible que busca la tranquilidad con el cumplimiento absurdo de unas leyes. por encima de la ley está la misericordia. El cumplir la ley sólo porque hay que cumplirla es como ofrecer sacrificios de toros y bestias. Un sacrificio externo, ajeno a mi persona. Un rito, sin más. La misericordia es la suprema cualidad referida a Dios y con ello se expresa la cercanía, el ponerse en el momento, el identificar el dolor desde el propio corazón. El Dios de la misericordia jamás podrá consentir que unas leyes, interpretadas de manera estricta y rigurosa, alejen al hombre de Dios. Por eso, cuando los discípulos pasan hambre y cogen las espigas para engañar a su estómago, no están faltando contra la ley del sábado. Arrancar, desgranar, o sea, trabajar. Con toda seguridad Dios les mira y ante la duda que podían sentir de pecar o no, Dios se sonríe y les empuja a arrancar las espigas. ¿Estoy cercano al Dios que quiere misericordia? ¿O prefiero alejarme de él, dándole sacrificios ajenos a mí? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.